Estoy muy bien. Lo estoy pasando por un momento genial. He aprendido a quererme a mí misma. Me apunto al gimnasio. A ese que decíamos que íbamos a ir un día y que al final nunca nada. A ese. Estoy con el pilates a tu pez. Me estoy poniendo durísima. Claro. Como ahora tengo tanto tiempo libre. Que si te echo de menos, bueno, tampoco debería echarte de menos. A lo mejor me acuerdo de ti. Un sábado por la noche, cuando me pongo una peli. O los domingos. Cuando me lento con los pies helados. Pero salgo a correr y se me pasa. Porque eso es lo que hago todo el día. Deporte. Porque no me quiero ni una mierda. Porque creo que llegar atractiva a los 50 años es la única forma que tengo de no pasarme el resto de la vida sola. Y es que... No sé si alguien me querrá como tú lo hiciste. Y a veces siento que cuando sea una vieja triste y arrugada ya no valdré nada. Pero estoy genial. Estoy pasando por un momento genial. No. No.